Esa paloma bendita que está sonando y esas canciones de Manuel Horta nos viene de maravilla este tema de Manuel Horta, esta sevillana, porque aquí lo tenemos ya con nosotros y tenemos también el hermano mayor de la hermandad del Rocío de Chipiona, Antonio Lázaro y también nos acompaña Juan José de Luces del Alba, que es un grupito de flamenquitos, la mar de apañado y la mar de bueno. Así que damos los buenos días a los tres. Buenos días. Manuel Horta, antes que nada, muchas gracias por atendernos y por tener el detalle de estar con nosotros hoy aquí en esta mañana. Nada, hombre, el placer es mío de estar aquí porque es Sipiona y la hermandad del Rocío de Sipiona es la hermandad del Rocío de Sipiona. Entonces tenía que venir porque, aparte que me conviene venir, aquí me quieren mucho la gente, gracias a Dios en todo sitio. Y entonces, pues, cuando me dijiste que tienes que estar aquí el primero, es la primera entrevista que vamos a hacer para el festiva. Para el festiva del día 22. Antonio Lázaro, buenos días otra vez, que digo que muy satisfecho con el detalle que ha tenido Manuel, ¿no?, con la hermandad. Hombre, pues la verdad que sí. Además, dicen que a mal tiempo, mala cara, ¿no? Buena cara. Buena cara, esa. Y entonces, para mí es un halago, como tú bien sabes, pues es la que está apostando ahora por ellos, por los que han estado en la Candelería y siguen estando en la Candelería. Y hay que tener, en estos tiempos que corren, como ha dicho anteriormente. Buena cara, ¿eh, Manuel? Hombre, eso seguro. Adi, muchos gastos en esa hermandad que hay que cubrir y hay que buscarse las habichuelas, ¿no? La verdad que sí. Tú lo sabes bien que la hermandad del Rocío, pues, está en todas las cositas estas que no debían de existir. Pero, pues, desgraciadamente, pues, estamos cruzando este momento que estamos de esto. Y la hermandad, como tú bien sabes, pues, es una de las que está todo el año para el necesitado. El año pasado de Cote Rocío, este año Manuel Horta, bueno, el caché va subiendo. Ya no sé a quién vamos a traer después de Manuel, porque aquí vamos a romper la pana, ¿ya? El año que viene, si yo quiero, va a venir un niño a cantar aquí. El niño ya tiene 15 años, pero el niño está... Cepero mismo me dijo el otro día, dice, dile a tu sobrino que cuida a su hijo que ese niño llega seguro. Es el sobrino, el hijo de mi hijo, vamos a decir, flamenco y canta que no vea. No vea cómo canta, no es porque sea familia. Lo dio mi padre cuando tenía 4 o 5 añillos y se venía a mis brazos de él cantando. Que eso debe venir, eso debe venir. Este es artista, este es artista. Pero como está la gente con él, a decirme para que hace pero, yo quiero, yo quiero darle unas clases. Porque tiene una voz flamenca, de esas voces flamencas auténticas. Y la verdad que al año que viene, este niño va a venir aquí a Sipiona con la hermandad de Rocío. Y va a demostrar a Sipiona cómo canta. Juan José, buenos días de nuevo. Bueno, te voy a poner el micro mío. Muy contento también, ¿no? Pues la verdad que sí, que para mi grupo es un placer y un gran honor estar en Sipiona. Y junto con el maestro Manolo Horta, que para nosotros es una referencia desde siempre. Aparte de que es mi tío, familia. Padrino. Padrino. Del grupo, ¿eh? Junto con el grupo. Juntos ahí con los marismeños, son nuestros padrinos artísticos. Llevamos ya 25 años también esto. Tenemos nuestros discos grabados, nuestras cositas. Pero tú sabes, como está una cosa tan difícil. Y vamos a hacer un buen espectáculo antes, nosotros vamos a abrir el espectáculo del festival antes de que el maestro comience. Os he visto yo en bodas y os he visto en celebraciones. Sé que en la Feria de Sevilla no paráis y que no paráis en todos los eventos. Este grupo de Luces del Alba, que además a Padrino también, a parte de tu tío, también un amigo común al que tenemos que saludar hoy aquí porque si no, el amigo Manolo se nos... Hombre, don Manuel Merino. Merino. Don Manuel Merino que por su culpa también estamos aquí, porque ha hablado contigo y después hablamos con el hermano mayor. Y de aquí les mando un saludo muy fuerte y los quiero como si fuera algo mío porque hace 30 años que nos conocemos y es don Manuel Merino. Muy bien. ¿Y esa criatura que va a salir al estrellato, cuándo? Pues esa criatura ha montado un grupo flamenco, se llaman... ¿Cómo es el nombre? No me acuerdo. Estudio. Juanelo. Bueno, él es Juanelo, pero ha montado un grupo, ha montado flamenco. Iban muy bien, han estado en Madrid, han estado en Barcelona, ahora tienen varias galas y ha cumplido... Tiene 16 años y desde pequeño pues va, se ve, se ve que... El otro día se le presentó a las 11 de la mañana. ¿Sí? Juntándose con todos los flamencos, le gusta juntarse con la gente... Sí, le gusta el artisteo, ¿no? Pues la saga no va a parar entonces, Manuel. No, no, eso lo traemos a él, la sangre... Mi padre cantaba, mi abuelo Horta, pues, en fin de tú. El padre de mi padre es Salvador Horta. Él venía, las compañías que venían antiguas a los palacios, y antes del cine, venían al cine, al ir de los palacios, eran compañías. Y encabezaba a un artista, Marderraba, Marcena, y siempre que llegaban preguntaba por... Y Horta, vamos por Horta. Y lo emborrazaba. ¿Cómo se llama? La soledad esta, la cigarrilla esta, como... Así era mi abuelo. Manuel, tú, ya son 25 años los que te contemplan, tú empezaste muy pequeñito con esto de la música, el fandango... Bueno, tú has cantado de todo, ¿no? Este año era el 26 aniversario. ¿26 ya? Este año, sí. Yo empecé... Yo cuando nací, me cogí la matrona así, y yo, madre... Está cantando, en vez de llorando, ¿no? En vez de llorar, pego que yo, pego que yo, por si gris. Niño artista. En vez de hacer... ¡Ay! Y yo, la matrona, todo lo que... Bueno, muchos premios te contemplan, mucha actividad, muchos personajes que has conocido en el mundo de la música. Tú ya, bueno, eres un referente, el más grande de las sevillanas, solistas, sin duda alguna, es Manuel Horta. Y hablando de este tema, precisamente, de las sevillanas, ha sido una época, ha habido una época en la que han pegado un bajón, ¿verdad? Las sevillanas, pero que parece que otra vez, poco a poco, vuelven a resurgir. Las sevillanas, lo que pasa es que no están apoyadas, como por ejemplo, y no es... Yo digo lo que yo siento, y se lo dice el alcalde de Sevilla, en un acto benéfico de esto para los niños, y se lo dije, estaba en la primera fila, y digo, señor alcalde, hay que apoyar más a las sevillanas. Mira a Cádiz, ¿cómo apoya a las cirigotas? ¿Sevillanas vale? Lo que pasa es que las sevillanas están de A en el sentido de que no tienen apoyo. Ahora, Canal 1 puede hacer un concurso de sevillanas, ha hecho 10 de coplas, 15 o 20. Pero de las sevillanas no hay... Pues que salgan nuevos valores cantando por sevillanas. Es la música de Sevilla, ¿no? Porque aquí en Sipiona, en Sanlucas, en Jerez, las sevillanas quizás gusten más todavía que en Sevilla. Al final es que es difícil, ¿eh? Sí, sí. Lo digo de verdad. Yo, en Sanlucas hemos metido 6.000 personas en la Plaza Toro. Y no miento, que eso está ahí, los números están ahí. Bueno, en Sevillanas, perdona, en Tó Andalucía, porque nosotros hemos cantado, y tú has cantado en Málaga, en Almería, en Jaén, en Sevillanas. Que hay que darle... El bajón que tiene también, que tuvo, fue que hubo un año que se grabaron... Increíble, los discos de Sevillanas que salieron en el mercado. Sí, 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 fue un boom tremendo. Pero yo en mi tiempo de Llévatela y Voy a Sacar la Bailada, iba a cantar Madrid, Alalá Andaluc, y en todas las salas que llegaba era Llévatela o Voy a Sacarla a Bailada. El Sevillano estaba de moda y había 400 salas de Sevillanas en Madrid y en Barcelona. Ahora quedan dos años. Pero es que es falta de... La Sevillana necesita... De apoyo, ¿no? Mira que tenemos nosotros una asociación que le damos a Sevillanas para el mundo. El presidente es Juan y de los Cantores. Y estamos ahí con la Sevillana, pero que a la Sevillana hay que darle más... Porque una Sevillana, bien cantada y difícil. Una Sevillana, yo mis Sevillanas van todas en tono de taranto, soleá, bulería. Te digo la verdad. Mis Sevillanas no son ninguna de... Van todas en tono flamenco. Y una Sevillana no es mucho trabajo cantarla. Igual que cantar por soleá, Antonio, te lo digo la verdad. Y eso lo vais a ver el día 22, vamos, que no es... Porque vengo... Viene dispuesto a todo. Vengo dispuesto a llevarme las gores de rabo y... La goreja del hermano Mariano. Bueno, Manuel va a darlo todo ese día 22, me consta. Porque además tiene muchas ganas de cantar en Chipion en solitario. Un concierto él, porque ha estado aquí en otras ocasiones con la Bersa y demás. Pero así en solitario como ahora. Y dispuesto, como digo, a echar el resto y a cantarlo todo. Que mira que en 26 años tiene para cantar. No solo de Sevillanas, porque como él bien ha dicho también, lo que le gusta cuidar las letras de Sevillanas, que tú le has cantado a todos, al amor, al padre, a la madre... Nosotros hacemos, en mi espectáculo, lo digo, yo hago tres partes. Tres partes y los vi que me vienen, porque esto es... Yo no hago Sevillanas seguidas y ahora me meto una rumba en medio. Yo hago primero las Sevillanas más populares mías, porque el espectáculo este año se llama Todo una vida. Y cualquier disco de este año. Entonces hago primero una parte... Yo llevo dos niñas bailando que se cambian 108 veces de vestuario. Se cambian para Rocío, se cambian de Rociera, para las ferias se cambian de la feria, para el... Que para el amor se cambian para cantarle al amor. O sea, que van con vestuario. Yo hago primero una parte de la Sevillana, después hago una parte de flamenco y después termino con las canciones mías que más había hoy rumba. O sea, que vengo, como tú dices, con las pilas cargadas y más que cantaba antes que era este viernes pasado y es increíble la gente como me acogieron y valía la entrada a 40 euros. Fíjate. 40 euros la entrada. Era con cena, pero vamos, me refiero a lo que es. Que es un dinero, sí. Sí, te sube la morral cuando ves tú que te quieren tanto la gente y que la gente se quede en pie cinco minutos aplaudiéndote. Y yo tengo en el escenario, tengo un... Yo es que en el escenario no llevo reloj, ¿verdad? Ni miro, ni veo a nadie. Yo solamente me meto en mi espectáculo y no soy el artista que se apunta en un escenario, ¿verdad? ¿Tanto tiempo llevo? ¿Cuántas canciones me quedan? Muchas veces el músico me mira y quiere que haga y la gente pida otra y otra y otra y otra. Y hay que hacerlo. Hay que pedirme que aquí estoy hasta que venga el panadero. Y entre otras cosas, porque amas a tu profesión muchísimo, ¿verdad? La música es mi vida. Yo la música, me levanto con la música, me apuesto con la música y la música es todo para mí. Y si le canto a tantas cosas en la música es porque la música me la da a los que tengo. Lo que pasa es que ahora mismo está la crisis como está, pero que no pasa nada. Pero a ti no te afecta, ¿eh? Ahí no hay que hacer... Sí, me afecta, me afecta a todo el mundo. Aquí no le va a afectar la crisis, pero... Tiene un verano que no para. Buscando hueco, hueco para esa fecha, que es una de las anécdotas que podemos contar de la previa. No encontramos, ¿verdad, Antonio? No encontramos hueco para Manuel. No, la verdad que no. Pero además yo creo que la gente te van a responder porque está un precio anticrisis. ¿Cuánto va a gustar la entrada? Son 10 euros anticipados y 12 euros el día del concierto. Eso no es dinero. Entonces quiere decir que eso no es dinero, ¿entiendes? Hombre, para tener una persona como vamos a tener aquí, Emanuel, pues la verdad que no, porque yo estoy viendo en los chiringuitos, en los chilaos estos que están trayendo chavales, grupos inferiores, chavales que están rompiendo y están cobrando hasta 7 y 9 euros. Entonces poner a Manuel en ese precio, pues es que en menos no se puede poner. Claro. ¿Entiendes? Vosotros vais a vender las entradas en la hermandad y aparte vais a tener varios puntos también, ¿no? Sí, lo mismo que el año pasado de los Ecos del Rocío, pues va a estar en los de Rizos, va a estar en Peluquería o Memas, va a estar... Ya estás encargando entradas. Esperarse todavía. Que todavía no están a la venta, ¿no? No. Yo no quiero interrumpirlo. Antonio, pero él está tan tranquilo. Dice, bueno, tranquilo, ¿eh? Las entradas las voy a poner cuando yo sé que tengo que ponerla. Otra gente... Yo tengo un concierto, alguno que hemos tenido, ese que llevamos con Pasión y Fuego, con Laura Gallego. Claro, vamos a la semana que viene a Murcia y las entradas las ponen dos meses antes, de verdad. Diez, faltan diez días y dices, tranquilo, Manuel, la suerte está sana. Son unos fenómenos vendiendo esta gente. Tú no te preocupes. Además, yo se lo he dicho a él que no se preocupe, porque no, porque nosotros ahora es lo que queda en estos días cuando le vamos a pegar fuerte. Sí conocemos el pueblo, mejor que él, incluso igual que él. Y entonces, aquí hay un cambio turístico de un mes a otro, ¿no? Incluso cambia en las 15. Tuvimos de coger también para el Festival del Moscaté, pero también había ahí un cambio de quincena que yo no quería, por ejemplo. Esto, yo soy hermano mayor de la hermandad, 25 años ya, y cuando voy a hacer un acto, Manolo, a mí lo que me gusta es traer gente y que yo se haga sin para atrás y diga, ¿qué hay gente? Bien los curtos, bien cualquier cosa, ¿no? Y en el caso de ustedes, en este caso, yo le garantizo que vaya a tener seguro porque yo me floreo con mucha gente y que yo este año ¿quién viene? Es que ha sido petición, porque hemos hablado tarde de Manolo. La gente le pedía que trajera conciertos este año. Y yo digo, bueno, vamos a traerlo y a través de Juan Carlos y de Manolo Merino y yo, esto, venga, por Manuel, de lujo, venga, vamos para acá, nos sentamos, hablamos y aquí está. ¿Tú sabes la gente de los palacios que voy aquí veraneando en Sipiona? Sipiona se ha puesto ya como Marbella, ¿eh? De verdad, veo una alegría en Sipiona, veo, y eso es bueno, es bueno, de verdad, te lo digo, no he estado hoy hablando, entonces a mí me llaman, bueno Manuel, en Sipiona, digo, sí, pero al mandar, o sea, sí, y las entradas, ¿dónde Manuel? Digo, que yo lo sé, ya lo dirá el mayor. Sí, no, hoy mismo precisamente también está la, nuevamente también la emisora esta de Radio Ley, que tú sabes que es muy escuchada por la zona esta, ¿eh? Sí. Aunque no es hacer. No hombre, no pasa nada, son compañeros. Tú sabes, aparte son compañeros, ¿no? Cada uno lo suyo y ya está. Y entonces, pues habrá que darle su evento por sus cosas, por sus sitios, porque lo van a escuchar en un lado y en otro. Por eso lo digo, es decir, desprestigiar la locar de nosotros, Por supuesto. Bueno, Antonio, quiero recordar que el lugar que nos lo hemos dicho es en el Colegio de La Pachá, ¿verdad? En el Colegio de La Pachá. En el Colegio de La Pachá, el sábado día 22, a la 11, 11 de la noche pusimos el horario, se puso a la 11 de la noche, Efectivamente. 11 de la noche del sábado día 22, que está muy cerquita. ¿Os podéis ahorrar esos euros si las comprabas ahí antes y si no, de todas formas, en la puerta también una hora antes va a estar abiertas? En la puerta las va a ver. Una hora antes o un poco más. Porque el año pasado pecamos sobre eso. Hora y media que abrir la taquillante, sí, por lo menos. hay algo que... Esto está anunciado a la 11. Claro, pero para evitar todas las colas y todas estas cosas. Tú sabes que nos ha pasado también. Sí, nos ha pasado. Precisamente un día que ya llegaste tú. El año de Hermani, de Hermani, sí. De José Manuel Hermani. Que hay gente que por un cuarto de hora se pone nerviosa. Hay gente que por un cuarto se pone nerviosa. Con tiempo. Dos festivales. Dos festivales. Hizo la hermandad el año pasado. Sí, porque la verdad que yo digo esto va a ser aquí y todo se va a hablar malo. No se va a hablar bueno. Es así o no, Manuel. Habrá que hablar y alegrar a la gente de una manera o de otra. Cuando yo me he enterado que tú me explicas que la hermandad da mucha ayuda a los necesitados. Y hoy hay tantas familias que hay que verlo, como está la vida. Hay tantas familias. Eso cuando yo veo la televisión digo, Dios mío, de mi alma, de verdad te lo digo, yo pudiera... Lo que pasa es que... Bueno, pues tú ayudas. Estás ayudando. Porque de hecho, fíjate tú. Y porque la hermandad es como cáritas. Le va a dar al que falte el dinero para la luz para la luz. Al que le falte para ir para comprar o le va a llevar comida. Lo importante. Es una hermandad. Y en los palacios hay una hermandad también que salen. La hermandad de los palacios de Rocío. Yo soy fundador de la hermandad. Y ahí sale un coche, ¿verdad? Sale y van cogiendo por las calles. Y ahí salen y cogen alimento de los vecinos. Nosotros, cuando hemos hecho feo en los festivales estos, Manolo, destinamos una parte. Yo, cuando empezó estas necesidades, rompió la hermandad de Rocío. Y me acuerdo yo que estuve andando por los comercios de tigremos locales y los fuertes, las multinacionales estas y no inventé ninguno. Y todos no me daban precios. Y llamé a Sanluca, el hermano mayor, a Oxelio, y dice, esto es lo mejor que tiene que hacer es irte a Yala, a... A Almarcelia Grande. Almarcelia Grande. Almarcelia Grande. Y yo venía que el día como al chiquillo que le compro un zapato nuevo ahí para aquí para la gente necesitar y compré dos mil y pico de kilos de alimentos. Una furgoneta cargada. Sí, sí, sí. Yo no voy mucho a ver. ¿Y quién te sientes después? ¿Eso? ¿Eso? Si supieras adentro lo bien que se siente uno. Que tú te pones. Como hermano mayor y viendo las necesidades que hay. Y no es más el que menos ha tenido antes. Es el que más ha tenido antes el que más necesita estar. Totalmente. Aunque no nos lo creamos. Fíjate cómo está la cosa, Manuel. La sociedad hace más bien. Y algunos incluso le dan que no, chiquillo, que come y que come todos los días, como yo digo. Que hay que ir a los lados. Sin vergüenza. Porque aquí lo ve uno y es penoso hasta decirlo de que estén esperando en los grandes armarcenes esto, de que saquen la sobra de por la noche para meterse en los contenidos. Y esto, la verdad, que teniendo un alimento aquí en Cáritas, que aquí Cáritas la verdad es que es la que está haciendo más aportaciones y nosotros, de hecho, la hermandad pertenece a Cáritas porque pertenecemos. Cáritas es una labor preciosa y bonita y me encanta. Me encanta. Yo voy a hacer una cosa con Cáritas en Mairena del Arco, el 21 de septiembre, donde caben 4.000 personas. Ahí caben 4.000 personas. y van a hacer el mismo espectáculo. Van a venir ellos y van a poner una entrada económica también, porque casi caben más gente y va destinado a Cáritas. No hay duda, Juan José, que tu tío tiene un tirón espectacular porque lo está demostrando en tiempos difíciles, pero lo tiene por su arte, por su voz y porque gustan muchísimo los temas. Pero yo creo que también, en parte, en gran parte, por lo solidario que es. porque es una persona que ya lo ha comentado aquí con lo de Cáritas que va a hacer y también a beneficio en este caso lo que va a hacer con la hermandad de Rocío de Chipionas que todo un detalle de su parte de salir de él y de brindarse a la hermandad. Yo creo que eso la gente lo valora mucho. Totalmente. Además, a él los quiere mucho por su arte, por lo que ayuda y ha ayudado al pobre y al necesitado. Allí en los palacios... No cuenta esa cosa. Os lo voy a contar, hombre. Sí, cuéntalo. Me voy a contar porque él compró un terreno que eran 15.000 metros de naranjo y todos los años las naranjas se las dona a Cáritas de los palacios. Anda. Y un montón de miles de kilos de naranjas y todo lo que recauda va para Cáritas. A ver, y aparte también él ha colaborado con... Es que me va a contar toda esa cosa no se cuenta. Dios dice que no cuenta esa cosa. Bueno, pero son cosas buenas, ¿no? Con la sed de Dios vivo, un grupo de rezos allí en los palacios que tiene... Y yo también tengo aquí mi yabero. Sí. La sed de Dios vivo para ayudar al pobre y al necesitado y al drogadicto y al que está mal es... Esa es. Ah, me va a enseñar. La sed de Dios vivo. Ajá. Un grupo de oración que tenemos en los palacios. Este está bendecido por el Papa. Ah, ¿sí? Este está bendecido por el Papa. Es increíble. A mí me pasan las cosas más raras del mundo. A ver, cuéntanos, cuéntanos cómo fue eso. Voy a tomarme la atención a Balme. Estaba en un programa y no voy a decir quién estaba de locutora, quién estaba presentando el programa, pero me sentó tan mal una cosa que hizo conmigo de que estaba hablando y me cortó en el momento que iba a nombrar mi disco y yo eso lo... Y estaba con Marvisón y cuando salimos del programa empecé... Yo no me siento... ¿Qué te pasa? Y digo... Y Marvisón es medio médico Manuel Marvisón me cogió el pulso y dice, ¿pero tú qué te sientes? Y le digo yo que estoy muy acelerado, no sé, me pasa. Y ha sido de emoción yo sé lo que me ha pasado con esta mujer que me ha puesto... Me llevó a Balme y me tomó la atención enfermera que por cierto que por cierto es de Cádiz me tomó la atención me pone la... tiene la atención alta en 22... Y le expliqué eso es una atención emocional emocional en el sentido que yo no había podido expresarte y después el programa se acabó y mi disco como el del libro pero vamos, no es... ¿Tú sabes cómo terminé? Terminamos abajo yo te lo he contado hace un montón de veces con todos los médicos es verdad, es verdad entregarme una cepillera que estaba yo grabando del hospital y todos los médicos abriendo los tapeos web las talegas a uno traía tortillas a otro traía una botella de tinto a otro traía carne a otro traía fruta a otro traía... todos los médicos y entonces una de las enfermeras dice, Manuel, tú eres... que te he visto en la televisión tantas veces y tú eres tan creyente pues te voy a hacer un regalo que tengo yo con mi madre fui y me recibí y tuve la suerte de basarle la mano al Papa a Juan Pablo a Juan Pablo y esto lo doy se lo di y él me lo... le dio la bendición esto lo he bendecido y él la reliquia más grande que tengo del mundo y me regaló esto el Cristo este de verdad te lo digo yo soy un creyente en el campo mío tengo una capilla en vez de tener una bodega grande tengo una capilla con un resucitado que tenía puesto en el deumis y en el antiguario 22.000 euros allí ha bautizado a sus nietos allí la capilla es digna pero bautizado por el párroco y después le vinieron entonces fíjate hasta donde pero a mí no me gusta contar estas cosas yo me... pero son cosas bonitas claro que sí ya pero y tú tú le saco en Navidad le busco unas pocas de furgonetas también que si nos ve dos luides aquí él sabe que es verdad voy a congelar un marín y me llena la furgoneta yo he ido con él por la furgoneta a recoger pescado de primera categoría mulos de pollo de primera categoría de pavo entrecos grandes pero cajas grandes que la furgoneta es que ya cuando yo digo si el cura se pone más contento un día le saqué de aquí le mando un saludo a Antonio de Badía de las Amones Badías 22 paletillas fíjate y yo saqué mi tarjeta para pagarle a la caja y ahora dice la muchacha es que no sé cómo te va a poner Antonio las paletillas y digo Antonio es que Antonio no está aquí pero el medio que me la iba por la mía a tanto me la guardo bueno tú se la pagas cuando Antonio esto dice eso se lo da de parte mía anda es muy difícil puede buscar pero 22 paletillas hombre cuando se las debe al cura Manuel también de tramo un lujo un lujo en tu tierra te quiere mucho tú has sido un bravijo predilecto de allí de los palacios que para ti habrá sido lo más grande hombre eso para mí lo que pasa es que todavía eso está ahí y me parece que ya se ha terminado todo lo que están preparando para mí y no sé lo que me van a poner a mí me da igual mi pueblo lo llevo y verán el concierto que no me lo uso los palacios claro que donde quiera que voy voy nombrando a mi pueblo los palacios se conocen mucho por yo soy muy muy de los míos algo así como fue la jurada con Chipiona verdad Manuel que por eso te digo porque tú tienes además unas versiones que has prestado en tu disco atención a ellas de canciones como las alas al viento la que hemos escuchado hace un momento donde estás amor otro día canté cuando fui a la televisión más que noticias y canté el solo que es de ella hizo Cepero y el tema ese es un tema que es de resigurado y lo canté ahí en televisión es más que noticias porque le dije a Amado Moedano de aquí le mando un saludo que él dice que está muy contento y que va a hacer un regalo para el mandano sé lo que es cuatro me dijo de verdad y yo no iba a cantar todos mis sobrinos estaban ahí iban a cantar ellos y me ponen artista invito a Manolo Horta y no veas tú la que forma toda la gente ¿cuándo cantas? no, aquí a cantar así que yo Manolo, ¿tú cuándo cantas? por las mujeres la canciera cerrada no cabían la gente que a más vos sabes que es verdad y pusieron la entrada a cinco euros y ahora paso para el cuarto baño la gente ¿cuándo va a cantar? y le dije Amado ¿pero quién ha puesto esto? la culpa la tuvo este me parece de mí no, yo no yo le comenté al encargado de la sala que le digo viene Manolo Horta a vernos con nosotros a tomar una copa y se lo ha encargado por la mía a ti te has invitado a Manolo Horta para llenar la sala y canté el solo de Rocijurado ¿tiene un poquito de agua por ahí? sí tenemos un poquito de agua por allí hombre por favor eso sería un lujo para nosotros hombre por favor en la tierra de la más grande tú la llegaste a conocer a Rocío yo la llegué a conocer no tuve mucho roce con ella pero soy un fan de ella cuando yo tengo la suerte de todos los que me gustaban cantando y me gustan cantando he grabado temas de ellos he grabado de Rocijurado he grabado de Bambino Camilo de Camilo VI esto el arco de mí he grabado con Iglesia exactamente con Iglesia he grabado María Jiménez eso es un dueto he grabado precioso ese dueto con el paquiro chiquetete chiquetete el corazón de acero con la India Martín también he grabado temas con ella pero me refiero que la tecitura de voz de Rocijurado es muy difícil y esa elegancia de Rocijurado cantando la más grande es la más grande porque es la más grande ella puede decir quien diga lo que diga y yo soy el menos indicado porque hay muchas amigas mías coplera que diga que es la más grande la Pantoja también es amiga mía pero Rocijur había que quitarse el sombrero no puedo decir a la gente que es la más grande pasa por aquí no pasa nada estamos en directo no pasa nada pasa Olga con la compañera que va a traernos puede cruzarte puede cruzarte si esto estamos pero vamos si tú te cruces por delante de la cámara es un predilecto por aquí por favor la belleza que tenemos aquí hermano bueno te decía que decía que bueno para nosotros también es un detalle y un placer por parte tuya te la han echado natural a echarle agua fría hombre que hay allí del grifo le han echado agua natural no es la que te va es del grifo quiere whisky mejor no whisky no vino Moscate vino Moscate Moscate me voy a decir que pasa un cuerpo mira que difícil esa canción dime a la hora que todavía no dice que ya si ya ha pasado la hora del ángel hoy necesito estar conmigo a solas detrás de los recuerdos y la ausencia hoy necesito estar más solo todavía más allá del dolor y las tinieblas hoy necesito estar conmigo sola perdido entre mi cuerpo y la experiencia hoy quiero preguntar por qué se vive y por qué duele la luz y la existencia solo necesito estar solo solo yo con mi pena solo necesito convencerme si eres tú quien me condena solo 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 con mi pena bueno qué maravilla qué maravilla es que es uno de los temas más difíciles esto es más difícil ¿te has visto alguna la copla cantar este tema? hombre por favor por favor y a palo seco aquí con el agua de grifo y todo cambiarle el agua hombre por favor que hay una botella de agua no pasa nada no pasa nada sí sí tenemos ahí es una hora que es una hora flamenca que es una hora todavía ¿verdad? pero cuando se está a gusto pero los artistas se ven aquí ¿verdad? los artistas se ven aquí cuando se está a gusto se está a gusto y aquí va a estar el Augusto el día 22 y no va a parar esta gente para adelante hombre claro están las semillas esta gente no para hasta el llegado de Madrid anoche hasta Madrid hasta Ávila en Palencia por cierto no ha traído ninguna azuleta de Ávila a Ávila vamos este fin de semana te lo prometo te la traeré te lo prometo se van a perder con el calor ese es mi agua eso vamos cámbiame de eso hombre por favor pero vamos que a nosotros no nos va a pagar con cierto la marca no la saque que nos paga bueno hablando de sacar aquí tenemos unos dulces delante que ustedes habrán visto en la entrevista y dirán ¿qué es esto? ¿qué es esto? y me dice Manuel ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿que ustedes hacen en el programa? no esto es un detalle que ha querido tener nuestras amigas de la panadería confiteria nuestra señora el chato y la gente del chato pues hacen estas maravillas de dulces ¿tú eres de helicópaco ¿verdad Manuel? no pero el dulce es un fanático ¿te gusta? ¿te gusta? yo le prometo a esta confitería de dedicarle un tema del chato el día ¿me llevan otro paquetito de estos? ¿y le pago un fandango a la confitería? pues nada ¿qué dulces son los dulces de nuestro amigo el chato? nuestra señora de regla el chato se come por la mañana y hasta que te salga el sol a ti no te hace quitar las ganas ole ole pues eso se los va a llevar Manuel Manuel que yo sé que tú bueno nos podríamos llevar contigo estamos la mar de gusto mucho tiempo pero aquí lo importante es que ahora aquí está el espíritu de la Virgen de Rocío de Rocío ¿verdad? y la Virgen de Regla ahí está que son dos grandes totalmente de nuestra Andalucía tan querida bueno la Virgen de Regla aquí fíjate tú el 8 de septiembre lo que se forma y no digamos nada de lo que se forma en el Rocío tú que también le has cantado mucho a Rocío hombre sí le he cantado y tengo gracias a Dios pocos de premio sí es a la mejor Sevilla de Rocío en el Rocío como solista ha estado como solista yo he estado como grupo los ecos con la mejor letra ha estado los Romero de la Puebla y me he cogido y los premios son ya no lo dan la cadena C premios de pastor a la Virgen ¿verdad? ahí pero como yo soy como soy cada hija mía tiene un premio de esto y es que lo doy todo no es y a Rocío le he cantado de muchas maneras hace un par de años parece que le cantó el abuelo el abuelo precioso y este año he cantado la paloma bendita la paloma bendita que le hemos escuchado el abuelo es es un niño que le dice al abuelo abuelo siempre me deja medio camino sí que es verdad la tenemos la tenemos nosotros por ahí a ver si la podemos poner después cuando acabe el abuelo yo este año tengo que irme contigo tengo que irme contigo abuelo yo este año tengo que irme contigo que mi abuela me ha contado mi cosita del camino y la madre lo vistió con unos botitos chicos los sajones y el sombrero pero antes de cruzar el río su padre lo recogieron abuelo porque te vas los dos salimos llorando quiero irme con mi abuelo júrame que para otro año yo hago el camino entero ole ole a un tío que cante le ponga la persona mismo a mi meca menos más que no es la hora de cantar si no aparte que hay buenas vibraciones yo sé que con señor Antonio se lo dije digo yo a ti la mano la mano es la que vale esto es así y esto es así no se ha firmado nada la mano es una escritura y eso se ve y mira que me han pegado palos el último ha sido un pagaré verdad el último ha sido el de Azuaga me di un pagaré en el camerino con los nervios no lo leí ponía malo y yo soy Manuel Muedo Ramos y cuando llego al banco y dice te voy a pagar esto y yo es Manuel Muedo Ramos desde ahora desde aquel día no me coge el teléfono eso le pasa a un tonto claro si no seguro te lo digo yo a una buena persona como tú que te fías de esto Manuel ¿por qué eso de Horta entonces? Horta es un apodo de mi abuelo de tu abuelo que se lo puso mi bisabuelo a los palacios ese me lo contaba mi padre a Horta su padre Horta y ahí llegaba a los palacios uno vendiendo todas las semanas venían uno vendiendo piñas de Huelva y éramos brutos venían con un burrico vendiendo piñas muy brutos claro y tu palacio lo conocía muy bien porque el tío era una manera de ser un tío grande muy brutos y mi abuelo jugando a la pelota pero con pelotas de trapo se me lo contaba a mi padre le pegó una pata una piedra y el dedo gordo se lo lastimó se lo vio partió tres días y no se podía el dedo así de gordo ¿qué te pasa? ¿el qué? padre que le pegó una pata una pelota y le di a la piedra me dice oye por culo eres más brutos que Horta ahora me lo dice y ahí se quedó Horta ¿no? Horta se llamaba el que vendía la piña el que vendía la piña porque Horta es un apellido de la parte de Huelva Horta que será tu hermano en Huelva en Huelva no pasa mi cosa en las colombinas estoy cantando estoy en el camerino con mis músicos y eso se me dijo que es verdad que no se puede mentir y el guardia que estaba en la puerta de la caseta en mi camerino dice Manuel hay una familia ahí están tus primos digo los Horta y el primo de aquí le voy y el me lo conozco yo venía con su mujer y dos niños le voy a decirle que pase y los músicos míos estaban en el camerino en la bailadora ¿qué pasa mi mamón? y yo le digo ¿qué haces? le digo un abrazo ¿cómo está tu padre? mi padre murió hombre no me diga que el tito ha muerto digo si era muerto y tú cómo estás te veo mucho mira mira tu tío y los músicos riéndose vamos señores que este es el carnet José Horta y yo y tú sabes que Horta es un apodo claro que yo no podía aguantar que no podía aguantar y todos los músicos mirando para atrás y Romerito empezó a decir la realidad que viene la gente para entrar en el camerino bueno ¿y cómo está la cosa? y yo primero a mí te viene un día por aquí mi tita está muy bien mi tita está bien y yo no sabía lo que decirle bueno después cuando acabe le va a regalar al niño un disquito ¿no? le digo vale 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 es que me voy a cambiar el ámbito y voy a salir y cuando le sale y dice el guardia el guardia jurado le digo ¿qué más? es mi carnet yo soy para una motor rama y dice qué cara es increíble que bueno que bueno en Huelva hay muchos hortas en Huelva hay muchos hortas el alcalde de Jaraque es Juan Manuel Horta pero este hombre que vino con el carnet claro aprovechó el tirón y dijo y con su mujer y preguntándome por mis padres y mira mira tu tío dale un verdad a tu tío ¿le va a dedicar a los niños? y yo no viste los palacios ni las estrellas y cuando se fueron todos los músicos ay Dios mío este caso y este caso es el caso que te pasa en la vida bueno amigo yo me estaría con vosotros encantado de seguir hablando y hablando porque fíjate que lo que viene hemos hablado el concierto es lo que menos hemos hablado al final fíjate hay que repetir hay que repetirlo no hay que repetir el horario y todo eso porque se está viendo que no venimos con la intención de meter a la gente ahí va venimos estamos contando anécdotas y cosas con el corazón y estaremos tranquilos que la gente va a responder a la hermandad de Rocío de Sipión a Luce del Álvaro y aquí a un servidor pero yo creo que esa noche me va a tener que decir aquí el amigo Anete que va ya no, no te preocupes no, mi concierto dura una hora y media larga pero aquí voy a traer preparado aquí prepárense para dos horas no se aburren seguro los 10 euros eso van a ser los 10 euros mejores invertidos primero porque van a ayudar a la hermandad de Rocío que de eso es lo que trata Manuel y de lo que trata también Antonio como hermano mayor que la hermandad pues tenga esos ingresos tan necesarios eso va a empezar que es lo más importante del concierto que vamos a ayudar a muchas familias que lo están pasando mal en Chipiona gracias a la buena labor de la hermandad y por supuesto del que se ha ofrecido que es Manuel Horta y segundo porque cuando vamos a tener otra vez la oportunidad de ver un espectáculo como este que es el más grande que vamos a tener este verano en Chipiona es por 10 euros que eso no es dinero o sea que Manuel yo lo que sí me gustaría ya aprovechando tu amabilidad que aquí así en directo y todo tal como estamos te dirija a esa cámara y invite tú al pueblo de Chipiona para que nosotros podamos hacer una cuñita también y ponerle de vez en cuando si no te importa pues había una cuñita diciendo cantando cantando me di un día hermana de mi hermano tú tú no hables canta bueno amigos pues a todos no a Chipiona solo sino a San Lucas a todos los pueblos de aquí de cercanía y va a haber gente de todos los sitios seguro pues voy a estar el día 22 en el colegio La Pachá La Pachá La Pachá que nunca me acuerdo con el grupo que va a abrir Luce del Alba que cantas muy bien y ahí vamos a hacer una labor bonita con la hermandad de Rocío vamos a divertirnos yo prometo que va a ser una noche de esas noches que no sé si vendrá otro y diría 25 primaveras cantándola usted de Kaplan 25 primaveras y voy a seguir cantando hasta que Chipiona quiera ¡Olé! Es cosa más bonita bueno bueno Manuel lo he dicho muchas gracias de verdad por el detalle que has tenido de acordarte de las personas que lo están pasando mal en esta tierra Chipiona a la que yo sé que tú quieres mucho lo mismo que hace con otros lugares pero yo lo estoy muy bien que a mí han venido a cortarme la luz una poca de veces y me he hecho amigos el que me corta la luz y va a hacer cortarme la papita Antonio muchas gracias a ti por la labor que la hermandad hace en nuestra localidad también gracias a ustedes y yo sé que el día 22 11 de la noche colegio de La Pachá no va a caber allí un alfiler y por supuesto a luces del alba que se han brindado también desde el primer momento a estar ahí un gran espectáculo con mi grupo y mis músicos y vamos a hacer una noche muy buena pues lo dicho muchas gracias y nos vemos allí el día 22 seguro venga